¿Qué es la garantía de la prisión preventiva? ¿Qué es la garantía de la garantía? Porque el peligro de fuga, empíricamente, es el peligro de que el sujeto se fuge por el temor a la prisión preventiva, no por el temor a la pena. Es decir, la prisión preventiva combate el temor, el terror que genera su propia instalación en el sistema. En segundo lugar, y aquí sí me parece que es una argumentación un poco más conceptual, y es un poco con lo que quisiera ir cerrando en mi intervención, tiene que ver con lo siguiente. Normalmente los sistemas procesales han pasado por diversas etapas históricas que conocemos muy bien, y hemos estigmatizado fuertemente, yo formé parte de esta escuela, con Julio Mayer, Binder, hemos titulado los procesos de reforma como el abandono de la Inquisición. Algo que yo creo hoy que fue demasiado ambivo, no está claro qué significa abandonar el modelo inquisitivo. Porque además no está claro que querramos abandonar toda la Inquisición. Por ejemplo, a la Inquisición le debemos la instalación del concepto de verdad histórica, de la reconstrucción de la verdad, y no estoy seguro que querramos abandonar la idea de búsqueda de la verdad histórica. Es decir, la Inquisición instaló la idea de verdad, las ordalías no importaban nada de la verdad. En los temas acusatorios puros no importaban nada de la verdad, importó recién en la Inquisición. El inquisidor era un gran buscador de la verdad, por supuesto sin límites, es decir, lo que adquirimos después de los modelos revolucionarios, europeos, continentales, son los límites. Pero la búsqueda de la verdad sigue siendo un objetivo legítimo. Ahora, ¿por qué buscábamos la verdad? ¿Qué sentido tenía esto? Porque en realidad hay una vinculación muy clara entre búsqueda de la verdad como modelo procesal y sancionar una lesión como modelo sustantivo. Es decir, lo que está atrás es siempre lo que tiene alguna manifestación y lo que manifiesta en el derecho penal es una lesión. Es decir, los modelos sustantivos de sanción de la lesión tienen su correspondencia en la búsqueda de la verdad histórica. Porque lo que no es lesión no deja huellas y no es reconstruible, digamos. Uno puede hacer fórmulas mágicas, pero la verdad es que es complejo. Normalmente el modelo inquisitivo implicó sancionar una lesión a un bien. A un bien, podemos discutir cómo se definían los bienes jurídicos en esa época, pero estaba claro que esto es así. Es decir, hay modelos paralelos de enjuiciamiento y de sistemas sustantivos. Lo que se reprime tiene su lógica en cómo lo investigo. El derecho penal hoy ha cambiado. El derecho penal sustantivo hoy no castiga la lesión, castiga sobre todo los riesgos. Es decir, castigamos los delitos de peligro, castigamos los delitos de peligro abstracto, aunque no manifiestan ningún peligro. Castigamos las tentativas en el código aduanero, la tentativa vale igual que el delito consumado. Es decir, hemos cambiado la lesión como eje fundamental de aquello que castigamos por los riesgos. En el marco, por supuesto, de algo mucho más amplio, y que hay un autor alemán que trabajó mucho, que es Beck, que trabajó la idea de la sociedad de riesgo. Es decir, hoy estamos administrando, hemos instalado la idea de que tenemos que combatir y prevenir, anticiparse a los riesgos. Yo quisiera trabajar un poquito sobre esta idea en los próximos dos minutos. Porque esta idea de que nosotros tenemos que trabajar sobre los riesgos, en realidad, o que estemos legitimados a castigar riesgos, es una idea que puede ser discutida. Le leo solo un texto de Beck, muy chiquitito, dice, la lucha por definir la culpa y la responsabilidad de los riesgos que buye en determinados conflictos sociales no es una necesidad antropológica. Ciertamente, en épocas premodernas también había peligros a los que se intentaba buscar culpables. Pero básicamente se consideraban azotas del destino, que se abatían desde fuera por los seres humanos, y que había que atribuir a dioses, demonios, o a la naturaleza. Todos esos agentes externos. Es decir, la idea de que podemos combatir riesgos, hay que discutirla todavía. No está tan claro que podamos anticiparnos jurídicamente, que podamos castigar aquello que todavía no sucedió, y que por lo tanto no está en el mundo de las verdades, está en el mundo de los pronósticos. Pero sobre todo el sistema penal, me parece que tiene que discutir su propia legitimidad para castigar riesgos, porque no sabe medir los riesgos. Incluso las ciencias más duras, donde se hace verdadera ciencia, discuten esta legitimidad. La comprensión racionalista, dice Beck, y no reflexionada de los riesgos que predominan en la vida cotidiana y que formulan disciplinas como las ciencias naturales, la ingeniería, la psicología, las ciencias económicas, o la medicina, resulta dudosa. Según eso, el riesgo se considera en general y sin reservas un fenómeno objetivo. De ahí que estas disciplinas entran en sus investigaciones, en la posible identificación de fórmulas para obtener alguna certidumbre del riesgo. Esto sucede hoy en ciencias mucho más serias que la jurídica. ¿De dónde sacamos nosotros los abogados que podemos medir los riesgos y organizar respuestas punitivas frente a esa medición de riesgos? Entonces, en este sentido, esta duda sobre el sistema punitivo la ha traslado al modelo de enjuiciamiento. La pregunta es, ¿es legítimo que un sistema organizado hacia la búsqueda de la verdad, no hay ninguna duda que seguimos en un sistema de enjuiciamiento en donde la verdad es un eje central? El juicio oral, la escenografía es una obra de teatro destinada a la búsqueda de la verdad. Hay testigos, protagonistas, autor y víctima cuentan qué pasó, que parecen legitimados para contar qué pasó. Las interrogaciones del tribunal, del fiscal, del defensor, todo está buscado, digamos, o sea, todo es una búsqueda completa de la verdad histórica. En un modelo montado sobre la búsqueda de la verdad, es legítimo que la principal medida de corrección, la más dura, la más terrible en términos de la futura vida del ciudadano, del imputado, se funde en un peligro, se funde en aquello que no sucedió. Es decir, todos lo hacemos buscando algo que está en el pasado, que es la reconstrucción de la verdad. Sin embargo, la principal medida, quizás la única que aplicamos, que es la prisión preventiva, la aplicamos por hechos del pasado, por el riesgo, por la posibilidad, es decir, por la no certeza, por la certeza de que no sucedió algo que puede implicar todavía la posibilidad de que se obstaculice la búsqueda de la verdad. En este sentido, me parece que es legítimo preguntarnos por la legitimidad de la prisión preventiva. Pero claro, esta idea de anticiparnos, de que podemos anticiparnos, no es novedosa. Tenemos un antecedente histórico fantástico para esto, que es el positivismo criminológico. Ahí también intentó el sistema anticiparse. El primer ataque corrió, en palabras de Ferraioli, a cargo de la escuela positiva italiana, Raffaele Gadozalo y Enrico Ferri, en coherencia con sus opciones sustancialistas, consideraron vacía, absurda y ilógica la fórmula misma de la presunción de inocencia, exigiendo, en primero, la prisión provisional obligatoria y generalizada para los delitos más graves, e inclinándose el segundo hacia modelos de justicia sumada y sustancial. Es decir, hoy estamos igual que en el positivismo criminológico que tanto demonizamos con Lomboso, Ferri Gadoffalo, que no es la delantera de la sección italiana del fútbol, sino que son los representantes del modelo punitivo más terrible que haya conocido la humanidad, incluso a mi juicio peor, que por lo menos en los conceptos, que el modelo inquisitivo. Gracias.